es muy buena gente de youtube muy buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué momento del día está en este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy te traigo la primera win que me saco en el nuevo warzone 2 y la verdad que esta noche fue mágica porque es que no sólo ganamos una sino que ganamos dos al hilo veníamos jugando una tercera partida llevaba creo que seis o siete kills una locura así y el servidor se cayó me dio mucha bronca la verdad y jugué otra y también iba como con seis quince o cinco se volvió a caer el servidor en fin no podemos seguir jugando porque se caía cada rato y me hubiera dado mucha rabia que esto pasara en el último círculo pero bueno regresando al tema importante como esta partida espero que se la disfruten mucho apóyanlo bastante y si veo que tiene mucho apoyo y tal pues sigo trayendo más partiditas del warzone y más consejos que seguramente algunos los querrán así que pues nada ahora sí de otra partida chucha qué rica verga abandonó la partida hombre picarón como fue que me dijo el yegush un día que estaba mudando roquet de acuerdo campana sobre campana y sobre campana la una y sobre campana una e verán al niño en la cuna bomboclas chucha paredes atacar a todos los objetivos eso está hablando mierda enemigo entrando en el área hay un enemigo aquí como que cayó gente boludo como que caí yo no puedo entrar porque necesito de una llave la Un regalito A ver, ¿qué pasa? La caja fuerte ¿Tienes armas? Dos armas categorizando Que ese es el problema Oh, encontré... Ah no, esta es de su fusil Pensé que era la ojea Me había emocionado Pero el subversón aquí que es de su fusil Lo que tengo es que, allá la bestia Tengo que un precision Y Dead Silence Buen combo No tengo ningún arma buena Yo tampoco, por eso no tienes una paga Todavía Ahora sí, ah no, encontré fue la LNG Dios mío hermano Aquí hay una Fennec, eh... Tengo la Fennec yo No, pero ahí te deje otra que es mejor que la Fennec Oh, ¿esto qué es? Ah no Encontré una pistola Te la tengo al máximo también Que locura, llevo dos sus fusiles A ver Barre Ahora sí Este disco la seduce mientras le enseña su cadera asterisco Tengo el arma Sí Esa no es el arma que quiero subir a nivel de las manos Porque supuestamente es que había caído gente, así que tengo miedo Perdón Falta abrir una caja Estoy, estoy yendo para allá Identificamos múltiples fortalezas Sus posiciones... Tengo ganas de llegar con la C de Simo Ah, ahí está arriba, no creo que cómo subo yo Me van a ganar la caja fuerte por andar ¿Este cómo subir? Ah, ya lo vi Yo la marca inicial estaba aquí mismo Ah no, por ahí no se puede subir tampoco No estamos locos Panamá en tiempo de lluvias Hermano, me la gué, me la gué, me la gué, me la gué Me la gué, me la gué Ah, yo también De la mata Todos los contenidos fueron asegurados Contrato completado Bueno, porque estoy laggeado Los servidores Lo es cierto, después te pones celosa Toma No, yo tengo laאת se le pone Katy. Así que eso es lo que ha dicho humilde. Cuánta verdad en una oración. Chupaloces. Es que nadie le hace caso nunca. Siempre se la pasa diciendo mamás. Esto fue normal. Chupo, ¿dónde vamos? Yo estoy luteando el barco. El shit. No lo he escuchado ni me escuchan. ¿Quién dice eso? Vamos a responderle. Sí, lo puse que jajaja. ¿Quién es que escribí? Estás locos dando calos por el chat del juego. Ya no digas mamada. Hola amigos. ¿Tú te imaginas que... Imagínate que nos pusiéramos de acuerdo por el chat del juego para llegar todos vivos a la última zona. Que nadie se matara, dije. Imposible. Hola. Ahí en la vida me faltan dos mil dólares para comprarme mi loro. Está loco de que Peñonieto, Peñonieto debería darme su dinero. Uy, que yeye esa Peñonieto me dio su dinero. Por tóxica. Por tóxica. Chapa de locura. Mira el chat, huevado. Lo pusieron en el chat. Aquí hay una mochila mediana. Yo voy a seguir luteando en mi vida. Tóxica. Mil ton siempre. ¿Cómo desbloqueas las armas? ¿Cómo así? Depende de qué arma quieras desbloquear. ¿Cuál? El paseo. La ves tú. Ey, mira. Esta arma es buenísima, Mardani. Esa arma es que es la Bison. Lo digo para que la subas. Ey, pero estúpido. Ven a recoger esta, huevado. Pero es que la tengo bloqueada. ¿Qué tienes bloqueada? Tengo todo bloqueado. Bueno, pero eventualmente lo vas a desbloquear. Que es mejor que cuando desbloquees algo ya lo tengas a nivel máximo. Encontré una mochila de brindaje. Halo como poco, hombre. Es que mi otra arma, huevado. Pero está más fuera de la zona. Hombre, voy a ir para la tierra. Este mando no estar aquí pues retrasado, huevado. Este nivel, ¿eh? No sé, pero le estoy marcando... Es nivel... 53. Este matro. Le estoy marcando una vaina de placa y el mono la recoge. Pero bueno, retrasado. Se llega a morir y no lo revivo. Chuch. Es que hay dos opciones. O me compro puras placas para asullar esta arma. O me compro la versión de esta arma de mi loro que es buena. Mejor me compro el arma, ¿no? Para que sea buena. Ah, creo que la persona le quito. Sí. Vámonos, que viene la zona. Ahí va. Sí, pero... Nada. No, 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 no. Chuch, pero ¿qué le pasó a Sguming? No sé qué. Lo que se hace es que hacen por ahí es que no están yendo a la zona. Deberías dirigirte a la zona. Estamos yendo a la zona. La cabezona. Qué zona. Mi cabezona. Uy, Zappi. ¿Qué pasa? Chuch, ¿tú no conoces al bananero? Todos conocen al bananero, pero... Pero Margari es puto, parece. Pero es que en momentos más lo le quité. Chuch, es que el bananero fue parte de mi infancia, weón. Nos explica tantas cosas en tu vida, Adri. Pero tantas cosas. ¿Cuántas veces no me putearon por tagging de videos de él? Sí. Las generaciones ahora las putearon por Badgaming. ¿Qué está haciendo ese man? Pura palabra sucia. ¿Te puedo acuerdas de que el Margari la pasa insultando a todo el mundo? Sí. ¿Qué locura? ¿Por qué? Ahora yo qué verga. Mira, mira, ahí está. Encima de esos puros comentarios racistas y machistas y xenófobos. Todo, todo. Cuando tenía novia le digo que era perra en directo, weón. Se me tira de racista y es más prieto. No, 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 no. Yo no soy racista. Yo soy machista. Ok, ok, ok. Como que, ah, no, no te preocupes, no. Ay, ya la pinga, weón. Sí, qué porquería, weón. O sea, Mardani es una Mardania. Oh, es un sonrilo. Me va en la regla y la vuelve a ver. Qué bujada, weón. O sea, tengo de adorno el Precision. Ya lo quiero tirar, weón. Pero espera, da unidad de alguien y lo remata con él, hermano. No diga que te gane el hambre. Pero sí soy racista. No. ¿Cómo subo? No, hay una cadera afuera. Afuera, 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 en la pared. Le agarro la vuelta a todo y le dices a que vea una esc. Esc, esc, gaming. Hablando así, que le pudo. Acérquese al abanico, pero sin que suene mucho. Mucho calor. Me acompaña más serio que el contrato. Vamos para allá. No mames, penejo. ¿Qué fue? O sea, ahí está la tienda. Para comprar UAB hostil en el área. Está loco. Ándale, pues. UAB hostil en el área. Adivina qué. No me importa. A la madre. Ah, se mata solito. Hay dos equipos en... Mejor que nos fuimos ahí. En la... En la izquierda. En la fortaleza, vaya. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. ¿Era fortaleza? Esa zona... Sí, es una fortaleza. Aquí de esa zona. Atentos. UAB retirándose de la zona. Bueno, no hay nada que me cague. Además, que no encontré las fucking escaleras en las casas. Me pone muy de malo. Muy bien como un edificio así. ¿Tú entendiste, papá? Estás loco. Tiré el jevil y lo recupere, ah, weón. Qué locura. Contrato hecho. Caja fuerte. ¿Cómo que caja fuerte? ¿Esto da plata, Ibai? Termina la transfer. Entrega de armamento. Sí, todo da plata. ¡Qué locura! Pero termina, ¿no? La carga está completa. Excelente trabajo. ¿Y la caja fuerte? ¿Y la plata? ¿Y la cosa? ¿A la deposita, directo? Espera, hay dos contratas de caja fuerte. Vamos para allá. Me tiré de una sin pensarlo. Así que a lo bruto. A lo bruto, hermano. Eh, viene gente, viene gente. Acá hay gente que hay ahí en el nori. Mardani, de frente tuyo. Buen UDV. Eh, voy a tener el precision listo. Están todos en una sola casa. Aganza hasta la zona segura. Es la que está al frente de mío. Pero no lo tiré. Espera, la unidad. No hace nada así. Que locura. Este me acaba de entrar ahí al edificio. El compañero malo. Sitio clandestino asegurado. Todo despejado. Lo tengo conmigo. Llegando. Da uno. Muerto. Eso no hay más. Están solo que nada más de uno. Yo nada más vi a uno, pero... Yo también vi a uno. No me escuché. Encontramos equipamiento de gran valor en los contenedores enemigos. Asegurémoslo. Cada fuerte nos cuenta más lejos. A la verga. Que mierda de contrato. Viene un carro atrás. Y viene gente atrás de nosotros en la tienda. En la tienda. En la tienda. En la tienda. Así que parece indicar que no estaba solito. No estaba tan solito. El amiguito. Sube, caramba. Una kill. Qué decepción. A mí se me olvidó cambiar la cámara del lado. Así que no sé cuánta hay tiempo. Y nadie ha ido para el Gulag. Nadie se ha muerto. Así que no hay Gulag. Por ahora. Voy a cambiar la cámara de una vara que ha activado el contrato. Hasta que el juego diga ahí que LOL. He quitado el Gulag. Sí. La vida ya podría decirlo. Queda poca gente. Sí, ya se va a cerrar. Qué feo soy ese avión. Sí. No, la zona. Ah, no puede terminar el contrato. Chacorodá, le deja el miedo. Yo no tengo más cara. Métete tú y mátate tú. Qué locura Slag. Incómodo el niño. El carro está aquí. El franco. Qué manera de profanar el cadáver de un ser humano. ¡Vaya la verga! Se malsitaba huevado. Sí. Se quedó como esperando que le dispararan que no se le diga. Más quería sacar el carro de ahí. No había manera, papá. Chay. Chay. Faltan cinco minutos para que termine el contrato. Porque aquí hay otra vaina. Pero bueno, mi moto. Ayer en el final de la partida estábamos por aquí. En el observatorio. Sí, aquí fue donde nos mataron. Vamos avanzando. Hay que salir del observatorio. Faltan diez segundos para que se cierre la zona. Horripilante. Ey, la tienda huevado. A ver si hay máscara aún. Ah, marca pasita arriba o está abajo. Allá la mierda, no la marque. Está en medio. No recuerdo de esta tienda porque aquí nos violaron. Te violaron, no es lo mismo. No, a ti te violaron. Yo sí salí vivo. Es que se va allí y tengo una máscara. Tenemos gente aquí ahora. Demasiada gente, además. No sé lo que es. Detrás de nosotros, encima de eso, por aquí. Estos malos van a entrar por esta puerta. Necesito que alguien me acompañe. Ah, no. Se dieron la vuelta. Estos son los que... Verga. No puede ser. Ah, la unión no. Al fondo. No los veo. Hay otro roto. Bueno. Corto. Quedan los que están ahí arriba en el... En el vaina. En el mismo telescopio. En el telescopio. Allá... Están locos, se me tienen culo, la suda vida. Están allá en los que están ahí. Pero no han medido la aquí. Es que locura, huevada. Ah, ok. Están en la puerta. Están en la puerta de arriba. Uno down. Ay, a punter. Ahí eran dos, huevado. Uy, tienen destello. En el fondo. Me lo dañé. Me lo dañé. Me lo dañé. 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 No se habla. Dañé. Dañé. Qué gana de tener como un killstrip para tirarle. Pero esta manga no el culo. Sí. No tengo placas. Ah, cerraron la puerta. Un chingo ahí atrás. Le abrieron de nuevo. Salió a revivir al otro mal. Dime que te lo sentaste. No te lo sentaste. Tentado. Buena. Rematada. Se tiró, se tiró uno. Me lo senté. El otro cayó aquí. Está en la marca de arriba. La marca de arriba. La marca de allá. Sí, sí. Lo estoy yendo. Hermano, ¿cómo yo down y ese man? Y el man está vivo todavía, huevado. Y lo down y en el aire. O sea, la caída fue heavy. Lo fue revivir, huevado. Lo está yendo a revivir. Lo está yendo a revivir. Lo revivió. No, que te sientes, carajo. ¿Dónde? Allá bajito. Están bajando la loma. No tengo granada. Qué perro. Deberías dirigirte a la zona segura. Ni idea, no los veo. Están bajando, están bajando la montaña. Allá abajo. Sí. Me lo senté de nuevo en el aire. ¡Eh! ¡No tiraron a precisión! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Mame, mame, 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 mame! ¡Mame! ¡Ah, me reíme, espérate! ¡Ah, no, tú me reíes, dale! ¡Ah! No, no, no puede ser, no puede ser. ¿De dónde está? No sé. Está por allá, no sé. ¡Ay, a la verga! ¡Malos callouts! ¡Ay, a la verga! Y acá abajo hay gente también. ¡No mambo! Sí, sí, sí. ¡Porto! ¡Verga, casi me mata! ¡No tengo plan! ¡El de la izquierda, Mardani! Tenemos uno aquí en la caseta. ¡Ay, me dispara! ¡Uy, son EMA de uno, creo! ¡Ve a dos! Sí, yo también veo a dos. ¡Yo no tengo sniper! ¡Chucha madre! ¡Me va a matar a weón! ¡Si el fin de mierda hace algo! ¡Los dos están sin placas! ¡Ahí le cayó el fin! ¡Vamos, vamos, empuja, 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 empuja! ¡Push, push, 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 push! ¡Chach, no tengo placas, man! ¡Buena! ¡Queda uno, queda uno ahí! ¡No, pero hermano, te puedes terminar de morir, socios! ¡Carajo! ¡Ese me iguala no hacen nada! ¡Se murió el fin! ¡Qué locura, weón! ¡Avanza hasta la zona seguridad! ¡Ay, tengo plaquitas por fin! ¡Verga! ¡La zona! ¡Hola, bebé! Ya que contigo no sirve la labia ¡Ando acostado en el río, sí! ¡No, man! Está revelando posición Me gusta el... Ok Ok, a la izquierda, escuché gente Acá Le quité la placa ¡Ay, el maldito delfine mierda! ¿Qué tiene? ¿Qué se tiró de pecho a vos? ¿Me hizo la del delfine? ¡Ah! ¡Me chingo! Chucha, pero aquí andábamos con kill la vez pasada Hay un loadout ahí, ve ¡En movimiento! Ah, dentro de esta casa seguro hay gente, aburrido ¡Ahí viene el gas! ¡Ah, no! ¿Hay gente aquí? ¡Ve otro aquí! ¡Es un equipo entero! ¡Parte de tu equipo está fuera de la zona segura! ¡Ah, en mi vida no me lo puedo creer, bebé! ¡No puede ser! ¡Como que placas! Me está empezando a gustar el sniper Están adentro de esta casa ¿Abrieron la puerta? ¿Abrieron la puerta? ¿Abrieron la puerta? Vamos a agarrar aquí a la mano ¡Verga! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda viene un equipo entero! ¡Ay, a la verga! ¡Vienen subiendo! ¡Ay, marico! ¡Me tiró un crúster! ¡Ay, las veo! ¡Se van a pelear entre ellos! ¡Ojalá! ¡Porque estoy jodido! ¡Sí, sí! ¡Echo, yo no puedo subir en el tamarco! ¡Yo tampoco! ¡Porque no quiero subir tan poco! ¡Porque se están peleando entre ellos! ¡Hermano! ¡Ese crúster me va a dar una y me puedo cabrir! ¡El gas está aproximando! ¡Estás lejos de la zona segura! ¡No puede ser! ¡Venga, avanza! ¡Ay, no! ¡Está dentro de esta casa! ¡Está dentro de esta casa! ¡Varga! ¡Multiplocciando! ¡Quedan cinco! ¡Hay uno abajo! ¡Por la carretera! ¡Ay, verga! ¡Varga! ¡Me quita el marco! ¡Me quedé sin bala! ¡Calma, calma, calma! ¡No, pero hermano! Yo le di para cambiar de arma ¡Uy, lo dañaste! ¡Qué buena! ¡Se está reviviendo! No tengo balas ¡Pero pega! ¡¿Por qué no pega?! ¡¿Por qué no pega?! ¡No, no te juego de mierda! ¡No, mate! ¡Ganamos! ¡No, mame, ganamos! ¡Hermano, increíble partida, bro! ¡No, mate! ¡No, mate! ¡Fuña! ¡Qué sadalera! ¡Ay, qué bien ganamos, güer puta! ¿Tú sabes lo que nos costó ganar? ¡No, mame, güey! ¡Ay, ay, ay! Primero que todo quiero darle gracia a Dios Y después quiero darle gracia a Maldani por matar el último... ¡Mira el billete! ¡Los billetes! ¡Ah, loco! ¡A Ari le dicen como el Tex! ¡Qué locura! ¡Y bueno! ¡Maldani sufrió! ¡No, mame, güey! ¡Ay, hermano! ¡Qué rico! ¡Qué rico ganar! ¡Qué rico ganar! ¡Qué rico ganar! ¡Vamos! ¡La primera win! ¡No, pero no me sale la kill! ¡Ah, me tomo! ¡Mostra el marcador, triángulo! ¡6 kills! ¡El es game! ¡2400! ¡Ey, Adri! ¡Adri ha río durísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lle esada, chico! ¡Un poquito más de Adri, chucha! ¡Hermano, limpia el servidor! ¡Hermano, limpia el servidor! ¡Hermano, limpia el servidor! ¡Babay, Youtube! Gracias por ver el video.